Hola, es Daniel y mi amigo del dormitorio, Tanner, que queda atrás de mí por tres meses, o nueve. Nueve meses. Él no habla el castellano muy bien, pero poco a poco está aprendiendo. Entonces, estamos en nuestro cuarto del dormitorio. Se llama Dements y está en el edificio grande que se llama Walton Complex. Y, bueno, pensaba que podría decirles mis noticias sobre la experiencia dentro de los dormitorios durante la semana. Por ejemplo, el lunes, no, creo que era el... Sí, era el domingo, el domingo. Hace dos días yo estaba en el baño. Era muy chistoso porque entró una trabajadora cuando nosotros nos estábamos cepillando los dientes. Y ella se empezó a reír y no sabíamos qué hacer porque estábamos en nuestras pijamas. Entonces, ella estaba reyendo y, bueno, eso fue muy grato. Además de eso, bueno, tuve clase o tengo clase todo el día, todo el día salvo los jueves a las ocho de la mañana. Y esta mañana me desperté a las siete... No, no, bueno, a las ocho menos diez. Y tuve que despertarme rapidísimo y ponerme la ropa, comer, comer un plátano, un plátano y... Oh, Dios mío, era increíble lo que hice en diez minutos y llegué a tiempo a mi clase. Muchos plátanos. Y sí, tengo muchos plátanos, como dice mi amigo Tanner. Bueno, si doy una vuelta a la compu... Muchos plátanos. Tenemos muchos plátanos en nuestro cuarto. Sí, hay muchos plátanos que no son maduros todavía, pero sí, los comeré muy pronto. ¿Qué más quería decirles? Tengo una lista acá para que no olvide nada. Para que no olvide nada, perdón. Sí, bueno, comí como... Bueno, un montón de plátanos hoy. No saben lo que comí hoy. Como seis bananas. O plátanos, digo. Era increíble. Y estaba así como todo el día con el azúcar natural de la fruta. Y sí, y llegué a todas mis clases a tiempo. Estaba súper bien y fui a mi clase de historia de la China. Y en actualidad era como la mejor clase de historia que he tenido en mi vida. No sé cómo pasa eso cuando llego casi tarde a mi clase, pero llego a hacer esta mañana. ¿Qué más decir? ¿Qué hay más? Bueno, hay una cosa muy... que me da mucho asco. Bueno, tengo tarea de matemáticas. Y esta clase de matemáticas que tengo a las ocho de la mañana, digo. Ya, a las ocho de la mañana. Es casi negro afuera. Pero a las ocho de la mañana. Tenemos que entregar la tarea que hicimos la noche anterior. Pero las respuestas hay que entregar por internet antes de la medianoche. De la medianoche. De ese día. Y sí. Por todo el tiempo he estado en la compu tratando de hacer las respuestas bien. Pero nuestro amigo que se llama Kai, el que queda en el cuarto al lado de nosotros, nos ayuda mucho, ¿no? Con la tarea, ¿no? ¿Ves? Oh, sí. Tarea es un idiota. Pero, pero sí. Y Kai es un buen amigo, ¿no? Sí, bueno, mi amigo. Es un buen amigo. Buen amigo. Que nos ayuda con la tarea. Soy un poco... ...uninteligente por español. Bueno, él dijo que no tenía mucha inteligencia para el español. El español, digo. Perdón, Kai. No es muy bien alrededor de nosotros. Otra vez les tengo que mostrar que tenemos luces acá alrededor de mi escritorio. Ven, ven, ven. Y mi compu. Oh, wow. Es como un espejo. ¡Wow! Nunca he visto eso en mi vida. Pero... Esa película como... ¡Wow! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Bueno. ¡Baila dedos! ¡Dedos! Sí. ¡Baila dedos, dedos! Bueno, de todos modos, estamos acá. Son las once y media en nuestro cuarto y hay que ir a la cama, ¿no? ¿Por qué? Tenemos que ir a la cama porque mañana tenemos clase y también... Tiene tarea. Tiene tarea. Sí. Eso es lo que te dije. ¿Qué? Oh, si tienes que saber, yo muy alto. Oh, sí, eres muy alto, dice. Sí. Queda como seis pies, siete pulgados. Esto es mi... Oh, y sí, tiene una gorra que... Que habla sobre todo el tiempo en todas sus conversaciones. Es una gorra con, bueno, se hace con corbatos, o no es corbatos. Corbates. Corbates, sí. Sí. Y bueno, acá tenemos muchos corbates, acá y... Corbatas. Corbatas. ¡Cállate! ¡Cállate! Sí, y al otro lado tenemos una material especial de los pantalones. Español 1, corbatas. Y... Español 1. Y sí, y sí, y sí, y sí. Y sí. Es muy, muy... Muy versatilio. Muy versatilio. Sí, es muy versatilio esta gorra. Bueno, charlamos más tarde sobre la gorra, pero tenemos que ir a la cama. Es mi gorra. Muchas gracias por escucharnos. Un gorra de suerte. Y él es una idiota, como ven, y también no sabe hablar en el castellano. Entonces, buenas noches. Les damos... Les damos... Adiós. Una... Una... Una buen venida a nuestro cuarto. Y esperamos que escuchen la próxima vez que hacemos un video. Soy un cabeza. Bueno, chao. Chao.